Vamos a celebrar esta mesa de acción de gracias por el niño Omar Eliel. ¿No nos hagas tú un día? Siete años ya está bien, ¿no? Vamos a pasar a la casa de Dios. Muy bien, pasen. 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 Mínculo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Vamos a disponer conceder esta mesa de protección y salud. Para el libro, para el día de Sanidad de Santa Rosa, hoy está cumpliendo seis partidas, siete años de vida, para que Dios atendiera la protección, desconsiderar la salud, sabiduría y generar las predicciones sobre Él. Y se comienda en la mano de San Jesús en el sacramento. San Pablo dice a nuestro Señor Jesucristo, pero le pide su mamá, Dominina Carmona Santa. Para cerrar en la mente, esto se agarró a usted, y en ámbito despertó a Dios en nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he de cargarnos de pensamiento, para dar la palabra, oh, una adjudicia, por mi culpa, por mi culpa, por mi carne, por eso le pido a Santa María, y a los ángeles a los ángeles, y a ustedes, hermanos, que he de cargarnos de mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, en la misericordia de nosotros, pregúre a nuestros pecados en la tierra, a la vida y a la vida. Amén. Y le damos a traerles todo lo de tu Espíritu, para que crezcas siempre en él, el amor a la verdad, y busquen con bien el propósito y con obra, la primera unidad de los cristianos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, a la iglesia, y a la palabra de Dios. La carta de los amigas, hermanos, Jesucristo nuestro famoso sedote, ha obtenido un ministerio, tanto más de la gente, cuando el Erechista creyó, de una mejor manera. Un dato de mejores promesas, si aquí en el primer año su vida ha sido perfecta, no habría debido dar palabras de la vida. Pero de hecho, Dios se puede ser perfecta, cuando se está viendo la simulatrizidad difícil. Se acerca el tiempo a la iglesia, con la casa de la alianza, y con la casa de la alianza. Una alianza no es más difícil, y de no ser. No será como la alianza que dicen mis padres, cuando nos lo pude la mano, cuando la sacaron. Porque ellos, rompieron la alianza, y yo tuve que ser un mal, y un estamiento en ellos. Y esta es la alianza, no es lo que voy a hacer, con la casa de la alianza. Voy a ponerle el hermano con mucho de su mente, y voy a grabar la casa de su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y a nadie tendrá que instituir, a su prójimo y a su hermano. Y siempre, conoce al Señor, porque todos lo van a conocer, desde el más pequeño, hasta el mayor recuerdo. Cuando uno despejó su culpa, y el pide con la cifra, y se teclaba. Como don Maestro, a la placa de la alianza, Dios teclaba, y va a la primera, y con que ese pecado, y el que sigo, está próximo a la situación. Palabra de Dios. Te alabamos. Vamos a ver, vamos a regresar. Muéstranos el amor, tu misericordia. Muéstranos el amor, tu misericordia. Muéstranos el amor, muéstranos el amor, tu misericordia. Y danos un salvación. Esta ya se da para nuestra salvación, y la gloria del Señor, la grita de la tierra. Muéstranos el amor, tu misericordia. La misericordia. La verdad se encuentra, la justicia y el amor, el Señor del Estado. La misericordia. La misericordia. Y la justicia, el Hijo del Cielo. Cuesta nos llamó, tu misericordia. Cuando el Señor no sobrepeso no, nuestra tierra produce razón, como todo, la justicia que habrá camino al Señor, ella sigue en los justismos. Muéstranos el amor, tu misericordia. Señor, ¡Aleluya! 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 que nos acompañe en el templo de la iglesia, y nos acompañe en la ayuda de nuestro templo. ¡Llalde, gloria! ¡Llalde, gloria! ¡Llalde, gloria! ¡Llalde, gloria! ¡Llalde, gloria! ¡Llalde, gloria! Amén. a practicar y para que tuvieran que poder desnizar a los demonios. Consiguió entonces a los dos, a Simón, al cual incluso el nombre del Ereo, Jesué, a Santiago y a Juan, hijo de Cedele, a que dio el nombre del Ereo, o a Jesús, que decía, hijos del Ereo, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago del Ereo, tal es, Timón, Caramé, y a Juan, el Ciscaiote, que después lo trae el Señor. Padre, Señor, gloria, dice, Dios, siempre es el nombre del Ereo. Pues, amados, vamos a celebrar nuestra misa, la gracia de gracia, pidiendo un especial para el niño, como Marta Viejo, que hoy está cumpliendo siete años, ¿cuánto? ¿Siete? ¿Sí? ¿Estás contento? ¿Estás o estás triste? ¿Eh? Eso es, sí, yo estás, sí, ¿quién? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hablas al niño o español? Toma. ¿Eh? ¿Eh? Toma, acá, 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 acá. Esa, Señor, nada más que te digo, suerte, muchas gracias, Dios mío. Hoy en día, por lo que va a ir ahora a los niños, muy bien, pues estamos celebrando la misa de acción de gracia. Que bonito, ¿verdad? Este, agradecerle a Dios. ¿Quién es tu mamá? ¿No está? ¿Dónde está tu mamá? No, 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 no. ¿Y tu papá? Los dos también eran aquí, lo mandaron con los huércitos, nada más. ¿No? ¿No? Muy bien. Qué bonito, ¿verdad? Darle gracias a Dios por el don de la vida. La vida es una sinadreza. Y hoy, ¿verdad? ¿Qué está con tu abuela? ¿Con ella vive? Ah, y le dice, obedece. ¿Eh? Y tiene que obedecer a tu abuela. No está con la mano, pero tiene que obedecer, ¿no? ¿Cuál es buena? ¿Qué naranja? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El primero, eh? ¿Y si le está echando nada o no? Cuando vamos a calentar las sillas, ¿no? Tienes que echarle la mano a tu abuela, ¿eh? Que tus papás estrenan allá al norte. Digan, mi hijo, puro 10, ¿eh? Puro 10. ¿Sabe que somos familia o no la vida o ya no? No sabe si somos familia, ¿eh? No sabe. Tu abuela es mi prima, ¿eh? Es mi prima, tu abuela. ¿Sí? ¿Sí? Ya te hacía la mano. Y hoy día se falta, tu familia te está esperando tu risa de acción de gracia, ¿sí? Por eso hoy quiero decir, ¿verdad? Echarle la mano. Pedir mucho a Dios para que el que te ilumine, te consera. Mucha bendición, te echarle gas en la escuela, ¿sí? Te confío en la iglesia, ¿verdad? Hoy vamos pidiendo, ¿verdad? Que te consente la salud, la protección. Y también pedir desde aquí a Dios por tus papás. A tus papás que están dentro, están trabajando, y que tú también estás subiendo allá porque ya se sube. Y aquí tú tienes que ir a tu casa. Porque si te mandan dinero, te mandan a tus casas. Ahí está. Tú le dices ganas. ¿Para qué? Para que ellos el día de mañana digan, no, pues mi hijo le echó ganas de dar bien a la escuela. Diez. Diez. ¿No? Yo le decía, pero estaba en su vida también. A mí yo subía igual como tú. Me echaba ganas a la escuela. No me ganaba que mucho a mano me ganaba en la escuela. Uno, diez, nueve veces. Ocho, no, uno, para no ser posible. Y nueve, diez, nueve, diez. Porque así me mantuve todo el estudio. Cuatro, cuando ya estaba en la secundaria. Cuatro, cuando ya estaba en la secundaria. Cuatro, cuando ya estaba en la secundaria. Hay que echarle ganas. Yo no me dejaba que ganaba a tu chaval. No. Si yo también puedo. ¿Eh? Todo poder, mírate. Y el diez es el tercer honor. Tú también vas a hacer un día, un día de mañana. Y Dios te va a dar, vas a te va a dar. Vas a descubrir tu vocación. Lo que te guste. Estudiar a más carrera, lo que sea. ¿No? Y eso, porque de eso va, tiene que salir a la edad. ¿No? Por eso, hoy fíjense. Cuando Jesús estaba en su título. Estaba en su título, en su título. Era obediente a sus papás. ¿Y quiénes fueron los papás de Jesús? María y José. ¿Y cómo José y María dedicaban a traer a Jesús? Y Jesús era obediente. Era obediente. O estaba aquí. Como en guardar la realización. Que Jesús era obediente a sus papás. Y hoy también nos ofrece el ejemplo. Que tenemos que seguir. ¿No? Obedecer a nuestros papás. Que le hagamos más. Que le hagamos más lo que hemos dicho. Porque le hagamos de los nuestros papás. Vente. Y el colegio. Como si andamos más. Tiene que conectar. Y agradecer. Tiene que ganar la following. ¿verdad? ¿para darnos un ancho de él? ¿no? la primera la segunda la tercera ¿no? si digas la tercera ¿no? por eso viene hoy en el evangelio ¿qué te quiero saber el evangelio de hoy? habla de un interesante ¿verdad? como Jesús llama a quienes van a ser sus discípulos quienes van a estar más cerca de que van a estar con él lo va a instruir les va a enseñar y cuando él y a estos son doce como se llaman los apóstoles a los doce primeros llaman para instruir por el enseñarle y darle sobre todo el poder ¿para qué? para expulsar a los entonces lo va a dar a preguntar cuando le ayuden a extender el reino de Dios y les da ese poder para expulsar el monstruo ellos no lo pueden hacer sin la autorización de Jesús por eso dicen don les dio les dio el poder para expulsar y acá uno de ellos le dio el monstruo uno se llama Pedro le dio Pedro otro Simón otro Santiago y así a los doce primero aquí le también en conjunto esos serán los primeros apóstoles quienes van a estar muy cerca de ellos quienes van ¿verdad? van a hacer los hermanos van a ayudar ya después de la mazo a los discípulos de esos doce los primeros aquí llaman y ese que llaman tenía su propio oficio algo grande escalones otro era recabador de impuestos y así ¿verdad? aquí los llamó cuando le los encontraba donde estaba trabajando y le decía ven y sígueme ¿bien? vengan y sígueme y yo los haré pescadores de hongo ¿bien? y ellos ¿verdad? les tocó ver esas patadas en su corazón dejando de rama el trabajo que tenía para seguir a Jesús para seguir y formar a Jesús desde que fuimos bautizadas desde ahí estamos llamando ¿verdad? a seguir ¿verdad? a Jesús y ayudarnos para extender sobre Él ¿ya te bautizaste? ¿ya te bautizaste? ¿no? ¿qué bueno? porque ya te caen de la edad 10 añitos tienes que seguir para la primera común ¿sí? 10 añitos lo vas a recibir para ser la primera común ¿sí? ¿cuántos palestras te lo hicieron con? 5 asistados que van ¿sí? 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 ¿dónde están? a ver haz las manos hasta arriba a ver ¿qué van a hacer? 1, 2, 3, 5, 3, 7 órale ustedes los padrinos tienen que concentrar tienen que rezar mucho por él sí compañero de aquello como ya usted ¿verdad? sí es muy importante ¿verdad? cuando tienen que un gran de siempre es un compañero para la pasará la zona como ¿no? ¿no? de los niños ustedes van a pedir mucho hay una familia ya me voy a pedir que aquí todo grabado en la panera no en México para que ustedes vean esa oración para que para que la seguridad de la salud de la protección y a través de las manos el suporte el suporte es que sea conveniente y a través de los niños ¿está de acuerdo? ¿sí o no? vamos a seguir con la seguridad 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 vamos a seguir y a la atención vamos a responder pero vamos señor que no vamos a seguir con la atención y salud a los padres y a las familias de la salud hoy está cumpliendo siete años de vida para que Dios les conceda la protección la salud la salud la salud es lo que pide su mamá mamita que no va a salir oye pero no va a salir y la también o no por su familia y la también para que Dios también se consiga esa oración y siempre que se descanso y cada lado siempre el camino del tiempo oye pero no va a salir todo eso que cae en nuestros corazones de una sentada por Jesús y por nuestro Señor amén siéntense amén asim m m m m m m m m m Ayúdame, con vos en cielo me da, con él, amén, con vos en cielo me da, con él, amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Buen placer Buen placer La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Buen placer 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 ¡Gracias! 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 que no quiere besar mamí y en mi área que tú quiere besar mamí de caer en la ventaria. Y no hay que a mi lado no me gustar, me da más que a mi vez Y ya no puedo ser por ti, me estoy rodeando Y quiero que sepas la verdad Cuando te he dejado ahora, alguien me voy a recordar Y no hay que a mi lado no me gustar, me da más que a mi vez Y ya no puedo ser por ti, me estoy rodeando Y no odiando por el que respeto la verdad Y ya no voy a decir que ahora me mueva cuando me entanto un rosto Lástima que ahora me muera Ay no más porque le da, ay no más porque le da Ay no más que así le hacía, ay no más que así le hacía Y yo le di mi corazón, ay no más que así le hacía Ay no más que así le hacía Su bojita comerá, su bojita comerá Se les habla con la mía, se les habla con la mía Su bojita comerá, su bojita comerá, su bojita comerá Su bojita comerá, su bojita comerá, su bojita comerá 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 ください sir, ay no más porque le da Cué 28 mil también que tengamos el estilo de banda de la soledad, muy agradecidos por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Los alimentos, los alimentos de este refrigerio que les he preparado la familia con mucho cariño. Muchísimas felicidades, bendiciones y mucha salud en los temas 100% bailables en el escenario en un rato más. Así que por lo tanto vamos a seguir avanzando con los temas. Música 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 Y ahora nos vamos con esta bonita chilena Desde el estado de Oaxaca Para el mundo entero Y es como el mar Representados por Batería y coros Andrés Osorio Percusiones Alexa Osorio Bajo y segunda voz Iván Pacheco Matías Teclados y acordeón Eric Ramírez Director, compositor, voz y guitarra Ramiro Borja Ellos son Grupo Los Borja Iniciamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sabor 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 ¡Alua! ¡Alua! ¡Nos borra! ¡Alua! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y en la izquierda! ¡Fuerte el aplauso por el festejado! ¡Gracias! 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 Dijo feliz, alegre pa' mi familia Nunca vas más a buscarme ¡Los Torca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!